Puerto Vallarta está viviendo la temporada con más visitantes en la historia. Acaba de romper récord de visitantes vía aérea con más de 6 millones de personas y superó los 400 mil turistas de cruceros. Sin embargo, los problemas de aguas negras en las calles continúan. Uno de los principales sitios en donde la problemática es evidente es la zona romántica en la colonia Emiliano Zapata, donde todos los días hay encharcamientos de aguas no tratadas. Comerciantes de esta área realizaron su denuncia ante CPS Noticias, señalando que, además de los encharcamientos por el derrame de aguas negras, la calle Basilio Vadillo, en el cruce con Ignacio L. Vallarta, está completamente destruida. Los encharcamientos y el paso permanente de vehículos de todo tipo han provocado una serie de baches que generan daños en los carros, además de ser sitios donde la gente sale salpicada de esta pestilente agua. La fuga en cuestión inicia en el cruce de Ignacio L. Vallarta y Francisca Rodríguez y recorre más de tres cuadras hasta girar en Basilio Vadillo para seguir su camino hacia la playa. Seapal sabe de la problemática, pues está ante la vista de todos, además de que los comerciantes han hecho sus reportes. No obstante, están rebasados por la cantidad de fugas en la ciudad. Con imágenes de Carlos Fierro para CPS Noticias, Milton Colmenares.